Luchetti, pasta de mamá, Clínica UC, San Carlos de Apoquindo, presentamos, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Cómo están? Soy el chef Carlos von Millembre y Hacemos Carlo Cocina. Hoy día queremos dignificar el zapallo, este alimento que no solo sirve para hacer sopaipillas, sino también buenos acompañamientos y además con una calidad nutricional espectacular. Véalo aquí en Carlo Cocina. Lo primero que vamos a hacer es tomar estos zapallos, los encuentro hoy día en los supermercados, incluso también obviamente en la Feria Libre, que es ir de Las Vegas y los mercados de todo Chile, este zapallo amarillo en formatos chiquititos, que son más cómodos y más bonitos para poner esta presencia. presentación como acompañamiento de cualquier plato. Entonces lo partimos de la mitad, ahí con cuidado. Vamos a retirar las pepas de adentro, con ayuda de una cuchara. Hacemos un poco de fuerza ahí. Y ahora que hemos sacado las pepas, vamos a cortar gajos regulares. Es importante que lo corten así regularmente. Vamos a cortarlo primero ahí a la mitad. Y ahora seguimos cortando. Tengo aquí agua hirviendo. Vamos a destapar. Y voy a poner una estrellita de anís, que le va a dar un toque especial anizado a nuestra preparación. Ponemos sal al agua. Y agregamos el zapallo. Está ya cocinado nuestro zapallo. Y mientras tanto, ponemos una sartén con antiadherencia. Y vamos a agregar estas pepitas, que vienen peladas, son pepas de zapallo, que usted encuentra en la tostaduría. Vamos a darle un toque de tostado ligero. Y también pueden agregar un poco de semillas de maravilla, que también vienen peladas hoy día. Hay que estarlas moviendo para que se empiecen a tostar. Y vamos a agregar también otra semillita, un poco de sésamo blanco. Y seguimos tostando. Si se fijan, se empiezan a hinchar un poquito las semillas, ya a botar sus aceites. Miren como el sésamo empieza a botar también su aceite, cambia de color. Ahí lo están viendo. Y en este minuto, es el minuto en que lo vamos a salar. Y vamos a poner condimentado con un poco de merquina. Ponemos los zapallos aquí. Miren el color que mantienen. Un súper buen acompañamiento. Y además, recuerden que nutricionalmente es súper adecuado comer harto zapallo, por la cantidad de beta caroteno que tiene. Traigo las semillas. Y las ponemos así. Ahí está. Y queda un plato realmente completo, porque los beneficios, por ejemplo, de las semillas de zapallo, es que son súper antiinflamatorias. Y tengo aquí un salmón. Una costrita de papa. Vamos a poner un poquito de verde ahí en el centro. Solo para quebrar color. Recetas fáciles y nutritivas que ve aquí en Carlos. Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Presentamos. Carlos Cocina, en CNN Chile.